La persona que acusan de haber matado a su hijo Bueno, yo lo que espero que le den calce que pague eso que hizo le den calce ¿Estás seguro que fue el que cometió el hecho? Claro que sí ¿Por qué? Sí, porque ya él lo reparó, que sí, que lo muerto por celos ¿Por celos? El hijo suyo fue el que encontraron muerto allá arriba Sí, sí Dicían que era muerto con chitas, ¿no? Ajá ¿Cómo puede usted decidir a su hijo luego de todo este tiempo que ha transcurrido? ¿Cómo era su hijo para usted? No, 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 eso era un muchacho un muchacho serio, trabajador no digo eso porque sea hijo mío sino que el mundo entero lo sabe cómo era ese muchacho todo el mundo lo conocía es un muchacho que competía con todo el mundo el muchacho no se metía con nadie ¿Cómo se llamaba él? Víctor Manuel Paula Paredes ¿Esperan entonces de las autoridades? Claro, que se haga justicia que pague eso Es una traición muy grande que le hizo a ese pobre muchacho ¿Cómo es su nombre? Dicín Paula Paredes Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!